1 grabando Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, esta tarde chicos quiero conversarles un poquito acerca de que todo lo que hemos vivido acá en el sur y que nos han hablado de la gente y la amorosidad de la gente que se siente de verdad no es ese cinismo que al principio te abrazan y después te traicionan, eso no existe y creo que en la gente que hemos recorrido acá existe la frecuencia de poder armar una común unidad de verdad así como vieron los videos de los chicos y su testimonio que realmente me deja satisfecho de poder haber hecho un trabajo con todos en la montaña todos los que andamos aquí con Gordis, con el Panchito, con la Gata, con todos tenemos un proceso de entretención un proceso de agradecimiento enorme eternamente con toda la gente que nos ha invitado con todos los que nos recibieron en sus casas porque no alcanzamos a visitarnos a todos es increíble la cantidad de gente que me empezó a invitar a través del teléfono o del mail o en el mismo video la cantidad de gente que nos llamó para poder asistir a su hogar y abrir las puertas del hogar es algo que realmente a nosotros nos toca porque entramos a muchas casas y tenés que compartir su entorno, ¿no? porque hay mucha gente que se molesta a veces por compartir su parte de hogareña digamos, su estufa, su baño, su ducha, la lavadora que nos dejaron lavar ropa también entonces es algo que realmente nos deja muy emocionados a nosotros con los niños porque hemos visto muchas cosas a través de toda la vida de todo lo que hemos hecho en este proyecto hemos visto de todo y hace mucho tiempo que no veíamos una reacción tan bonita de todas las personas que están en esto le quiero agradecer a todos a todos los que nos han recibido y que nos invitaron porque el costo del viaje también tiene un gran valor y nosotros no teníamos para un gran costo un gran gasto pero la gente nos invitó a su hogar se amortiguó mucho con eso vio a mi familia a mis verdaderos hermanos digo verdaderos hermanos porque se sintió se sintió eso lo que los chicos lo hemos estado hablando hoy día y eso realmente no tiene ningún acto de fingir nada el cariño el cariño que ellos nos demostraron es sincero sincero porque no tiene dinero es sincero nosotros hoy día tenemos un un sentimiento ahora que nos vamos a ir de vuelta a Santiago algunos y otros quedan acá trabajando tenemos que cumplir con otras con otras partes del viaje con las que nos hemos comprometido pero chicos de verdad quería darles este video las conversaciones que hemos tenido con toda la gente que no tiene que ver con comunicaciones como es a través de estas comunicaciones porque en la mesa de la comida en el trabajo compartiendo porque estos chicos acá trabajan han trabajado arduamente por eso les comentaba acerca de los chicos porque han tenido que agarrar el martillo el serrucho cosas que nunca tomaron y se han visto sometidos a un trabajo diferente a un trabajo que ellos mismos le han visto el valor un valor que ellos mismos los construyen ellos mismos se han dado cuenta de que han salido de un círculo o un cuadrado sistemático y se han liberado y hoy día ellos tienen la propiedad de decir estamos libres creemos en nuestro Señor y Dios para ellos es todo ahora aquí es donde viene la parte entretenida porque hemos visto a Dios como ya un ser extraterrestre ya no lo vemos como la magia religiosa que no deja de ser mágico por eso para nosotros nuestro Señor es lo mejor que hay y nosotros no tenemos nada mejor que Él amamos a nuestro Dios pero estamos hablando de una cultura extraterrestre lo vemos desde un principio tecnológico inalcanzable y para la raza humana lo vemos desde un principio en que el corazón y el amor trabajan por una tecnología mágica de Dios hemos visto un abrazo una mano una conversación compartir un pan compartir todos los chicos han sido de verdad de verdad chicos una cosa es que es emocionante es emocionante a nosotros nos llegó mucho este paseo a pesar de que la intención de todo esto era el trabajo venir a trabajar ya a conseguir parte del dinero pero nos hemos visto con una ganancia aún mayor que es el amor de todos los chicos de todos los que nos recibieron porque ellos con su familia con sus mujeres con sus hijos son lo más amorosos que hemos visto hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no teníamos esto y bueno con este suspiro con los chicos ya nos estamos despidiendo yo en parte me devuelvo por el camino hacia Santiago hacia el norte los chicos van a quedar aquí un ratito más tienen que completar algunas cosas del trabajo bastantes cosas que les quedan y yo sigo con otras hacia la ruta del norte les quiero decir a todos los que me invitaron a todos los que nos dijeron que fuéramos a sus casas que no vamos a alcanzar a ir y no tan solo por el tiempo también no queremos tampoco que sigan gastando porque también tienen que tener para su familia chicos les agradezco con el alma todas las invitaciones de verdad que sí la puerta de las montañas sigue abierta para que puedan también ustedes ir para allá no es necesario que nosotros estemos asistiendo a todas sus casas pero vamos a hacer lo posible por volver a hacer una ruta hacia el sur o hacia el norte con toda la gente que nos invita para tampoco ser una molestia en sus hogares queremos tener los equipos necesarios para llegar a sus casas y no tener que ser tampoco todos a un mismo punto como es el baño y no invadirles su orden porque sabemos que se desordenaron un poquito para poder ordenarse con nosotros así que un abrazo gigante de todos nosotros de parte de los chicos bendiciones de Dios nos vemos chicos de vuelta bye bye chao chao